Soy porque somos, hombro con hombro, codo con codo, lo mío es para todos, yo soy persona en razón de los otros Seamos nosotros, que solo sea yo porque nosotros somos, seamos un todo, todos para uno y uno para todos Somos iguales, hijos de la concordia, equidades, hermanos de distintos padres, unidos por ideales Hoy seré justo, haré que el pequeño se alce, que lo tengamos todo al mismo alcance, se vea todo desde el mismo punto Hoy seré fuerte, por el cobarde seré valiente sin hacer alarde, siendo baluarte afilando sus uñas y dientes Hoy seré puente, que me pisen yendo al otro lado, hoy tiraré del carro, corramos, no será carrera y en lo de la mano Al unisernos escuchar a una voz cantando coro, dámonos uno, no puede, dos le pueden todo Como la vela que se enciende desde los dos lados, uniendo extremos, haciendo que el puño se empaque Todos somos, todos, una sola raza con más de treinta povos Todos somos, todos, formando una pieza compuesta de mis gozos Todos, 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 todos Con distinta cara, pero los mismos ojos, mirándote a los tuyos, hablando de nosotros Diciendo que este fruto, no caerá un saco roto Seré resiliente, aceptaré como parte de la vida, los golpes y demás reveses Pero seguir adelante, pintar un futuro, impidiendo que nada ni nadie lo borre, tampoco yo suyo Haciendo que lo logra, callando temores, dejando los mudos, seremos escudo Defendiendo al débil, seremos el amparo del desvalido, olvidando intereses personales Seremos libertarios, no libertinos, no tendré prejuicios Haré que me sorprendan y seremos uno, uno que vale por mucho Seremos la mecha y la chispa que prenda Sí porque somos, hombro con hombro, codo con codo Lo mío es para todos, yo soy persona, razón de los otros Seamos los otros, que solo sea yo porque nosotros somos Seamos un todo, todos para uno y uno para todos Sí, porque somos todos para uno y uno para todos Todo con codo, todos para uno y uno para todos Lo mío es para todos, todos para uno y uno para todos Seamos un todo, todos para uno y uno para todos Como calcetines, desparejados, cansados de ser Muñecos de trap, manipulados, corteando cadenas Estrellando lazos, con pies de plomo, si fuera el mismo paso A mí se nos escuchará una voz cantando conmigo Pidámonos uno, no podemos, no pueden todos Como la vela que se enciende desde los dos lados Uniendo extremos, haciendo que el puño sea en mano Todos somos, todos Una sola raza con más de treinta prodos Todos somos, todos Formando una pieza compuesta de mil trozos Todos somos, todos Con distinta cara, pero los mismos ojos Mirándote a los tuyos, hablando de nosotros Diciendo que este fruto no queda en saco roto ¡Gracias! 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 Jesús, Jesús, Jesús